Buenos días a todos. Algunos dicen que son muy pocos días los que se les va a dar para que analicen el trabajo que están haciendo y otros dicen que ya tuvieron bastante tiempo como para... Hoy es una reunión de la Junta Directiva para que me autoricen a convocar a sesión plenaria de la Comisión y conjunta con las otras dos comisiones, Gobernación y la de Asuntos Políticos Electorales. No hay discusión hoy, no hay proyectos de dictamen, simplemente es un acuerdo de trámite. Y en cuanto a los plazos, pues bueno, ya tiene bastantes meses la iniciativa del presidente y las otras, más de 50 que también hay, se van a dictaminar todas a nivel constitucional y también las que proponen reformas legales, todas. Y se correrá el plazo reglamentario para que vean el proyecto de dictamen, lo estudien y se pueda discutir, pues yo creo que de la semana que viene hasta la otra. Iríamos a Comisión Unidas para conocer proyectos de dictamen la próxima semana. Y para discutir hasta la otra. Perdón, de toda esta revisión, ¿ya han hecho alguna revisión? De todas ya. ¿Cuáles serían los caminos ahí para ir a una reforma, bueno, que llaman plan B o leyes secundarias? Pues el camino que está en la ley y en el reglamento. Si un dictamen se rechaza, si no se aprueba, pues cualquier que haya iniciado una propuesta de cambio legal o constitucional que no se aprobó, pues puede proponer otra reforma. Y en el caso, pues lo que ha anunciado el Ejecutivo es que propondrá cambios a leyes secundarias que desde luego tendrán que respetar la Constitución. En eso todo el mundo tendremos que ser muy cuidadosos, discrupulosos. ¿No hay motivo para que los demás digan que es un albazo que no va antes? ¿Ese emplazamiento que les ponen, pues es así como para que no analicen a profundidad lo que están haciendo? Pues no, yo creo que si son reformas a leyes secundarias, pues serán más sencillas de estudiar y la ley no es tan exigente para su discusión y su dictaminación. Habrá que respetar reglamento y ley en reformas constitucionales e igual en reformas legales. Y ustedes pues se enterarán en cuanto haya ya información pública. A ver, usted que conoce bien las iniciativas que están pendientes. ¿Hay ahí oculto o manifiesto el interés o el propósito de quedarse con el control del Consejo General del INE? En ninguna parte de ninguna de las iniciativas hay algo que se asemeje a eso. En ninguna parte. Ni en la iniciativa más importante que es la del titular del Poder Ejecutivo, la del Presidente de la República, ni en las otras más de 50 hay nada que se le parezca. Eso ha sido parte del discurso político y pues permea en los medios de comunicación. No hay nada de eso. Ya lo verán ustedes cuando venga el dictamen. Pero entonces, ¿cuándo se estaría discutiendo en comisiones? ¿Hoy o la próxima semana? No, hoy no. La próxima semana tampoco. Hasta la otra semana. La que viene será para dar a conocer el proyecto de dictamen y circularlo. Esperar el plazo legal de cinco días y entonces sí, discutirlo en la siguiente semana. La última del mes de noviembre. ¿Aquí en comisiones? En las tres comisiones unidas. ¿Y cuándo subiría el pleno? Pues ahí lo determina la Junta Directiva, la Mesa Directiva y la JUCOP. Son facultades de ellos agendar el orden del día de cada sesión. Entonces no estaría lista para antes de que termine diciembre, ¿sí? Bueno, el periodo. El dictamen puede que sí esté listo para antes de que termine dictamen. El periodo ordinario, claro que sí. No, yo creo que a fin de mes estará ya un dictamen discutido y votado para evaluar pleno. Bueno, diputado, lo más seguro es que no va a haber reformas constitucionales. ¿Quién dice que es lo más seguro? Pues yo. Ah, muy bien. Los de Vapor México. No, los de Vapor México dicen que no va a haber reformas. Bueno, pues hoy no hay ninguna reforma. Hay propuestas de reforma. Las vamos a llevar al pleno y el pleno dirá. Pero necesitan los votos de la oposición. Ustedes no alcanzan la mayoría. Bueno, pues si no se convence la oposición, pues entonces no habrá reformas. Pero en eso están los coordinadores y todos nosotros tratando de consensar. A lo que voy es a esto. Que si no hay reformas constitucionales... Habrá legales. Ajá. Habrá reformas legales. Como lo propuso el presidente. Sí. Ustedes, los de Morena y sus aliados, ¿se sentirán culpables o responsables de que no le hayan cumplido sus iniciativas? Bueno, no creo que deba decirse así. Yo no lo diría de esa manera. O sea, la forma que tenemos de entender al país y los procesos sociales de cambios, de transformación que hay en esta Cámara, en el Senado, pues es igual a la que tiene el presidente. Por eso pertenecemos a un mismo proyecto político de transformación. Y pues todos estamos en el empeño de que haya esas reformas, en este caso electorales. Vamos a ver si se puede. Pero si no... Si no se puede, habrá cambios legales. Ajá. Pero no es lo que está proponiendo el presidente, entre otras cosas. De otro nivel, de otro nivel, de menor jerarquía, pero cambios importantes. ¿Estos cambios legales les alcanzaría para hacer cambios a la estructura del INE, que es algo de... Pues todo lo que no prohíba la Constitución puede ser modificado en las leyes secundarias. Vaya, es que esa era mi pregunta. O sea, es... Puede cambiarse la estructura administrativa si su composición, si su organización está en una ley secundaria, sí. Vota la urna electrónica. Vota la urna electrónica, sí está. Pues eso, creo que todos los partidos están de acuerdo. Se puede ir en la Constitución o en la ley secundaria. Vota en el extranjero de mexicanos. Pues eso ya está en la Constitución. Sí, pero lo que buscaban era acortar precios y eficientar. Lo que diría el dictamen es que se propone el uso de las tecnologías modernas para recibir la votación. En la medida en que lo permita, pues, los avances tecnológicos, los costos financieros. No es tan sencillo comprar miles de urnas electrónicas. Primero habría que mandarlas a hacer. Eso no se puede adoptar en un solo paso. Tiene que ser paulatino gradual, por ejemplo. El otro punto es las sentencias, porque también mucho de las quejas de Morena es... Los excesos que se han dado... Hay varias iniciativas que proponen que el tribunal electoral se atenga exclusivamente a lo que le permite la ley. Que con sus criterios e interpretaciones no se arrogue facultades que no le dan ni la Constitución ni la ley. En ese momento son nivel de propuesta. En algunos casos constitucionales, en otros casos legales. Creo que eso puede quedar alguna parte en la ley también. Son muchas. Son muchas. Todas confluyen, en mayor o en menor medida, en los grandes temas que propone el presidente. No coinciden muchas con lo que él propone. Pero sí confluyen en la misma materia. Por ejemplo, eso. Todo es reforma electoral, ¿no? Político-electora. Lo que sí no entra es lo de la designación de los consejeros. Habrá designación de consejeros, si no por la vía constitucional, de manera distinta, como está actualmente en la ley. Es decir, a través de un procedimiento en donde una junta de auscultación depure los perfiles, seleccione, proponga la JUCOPO, la JUCOPO proponga por votación calificada al pleno de esta Cámara. Y si no se obtiene esa votación calificada tampoco ahí, pues entonces la misma Constitución provee lo que se llama la insalculación, que es una especie de sorteo. Entonces, habrá de cualquier manera una renovación de cuando menos cuatro consejeros en el INE el año 30. Las dos propuestas son legales y constitucionales, ¿no? No. Ah, sí, las dos, perdón, correctamente dice usted. Las dos, sí. Solamente con la Constitución se podría modificar ese procedimiento. ¿Hay disposición también del presidente de la Comisión de Gobierno, Alejandro Moreno? No he platicado con él últimamente. No lo sé. Gracias, diputado. Gracias. Gracias a ustedes.